El CENCICO 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 brinda ayuda en zonas de desastres. Entre los desastres ocurridos en diversas regiones del país, el CENCICO ha dispuesto de brigadas cívicas para la emergencia conformadas por voluntarios de la institución, quienes vienen ayudando en las zonas afectadas por las lluvias y huaicos. Las brigadas de las zonales de Chiclayo, Trujillo y Piura realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación de viviendas afectadas, refacción de muros, levantamiento topográfico de quebradas y zonas rurales, evacuación de aguas estancadas en pistas y veredas para abrir canales hacia los drenes, entre otras acciones. CENCICO El CENCICO no es indiferente ante estos hechos lamentables y hoy te dice ¡Somos una sola fuerza! Todos somos una sola fuerza.